Bien, un día me la encontré por la calle en Barcelona y le dije, ¿por qué no vienes al programa? Y me dijo, llámame, llámame, de esa manera que ella dice las cosas. La llamé, la llamamos y ha venido Mercedes Vila. ¡Vamos con ella! A mí no me beses, a mí abrázame. ¡Abrazame! Ya empieza, ya empezamos. Buenas noches, Mila. Es que me tientas con esto. ¿Bonitos zapatos? Me tientas. ¿Cómo estás? Este sillón que tienes tipo americano, que me recuerdas a los líderes americanos de opinión. Te he traído un regalito, guapo. ¿Qué me dices? Para promocionar las... ¿Tabaco? No, tabaco no, no. Te he dicho que si tú no me provocabas, yo no te decía nada. Ya, ya, es verdad. Ahora te he provocado. Y suelo empezar, qué mal. ¿No sabéis lo mal que huele? Sí. Ella, en cambio, huele como las rosas. Yo sí. No, le he abrazado. Es verdad, debo decir. Mi compañero Bob, subdirector del programa, me ha dicho, me ha avanzado, se va a enterar de que fumas, Bob Pop. Y yo he ido a abrazarla cuando he venido y ella ha dicho, ¿fumas? Y digo, joder. Pues es verdad. ¿Cómo puedes besar a esa mujer maravillosa que tienes con este pedazo de olor horroroso que tienes en la boca? Poco. Poco, poco y muy intenso, ¿sabes? Me has provocado tú, ¿eh? Sí, es verdad. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de... ¿Qué me traes? Yo te he traído una mermelada de pera. ¡Oh, qué bien! Porque eres la pera. Muchas gracias. Muchas gracias. Mermelada de pera. Gracias. Natural. Sí. Las personas bonitas aprovechan las frutas y verduras feas. ¿Cómo lo ves? Sí, ahora no sé si me gusta o no lo que pone, pero lo tomo como un regalo. La he comprado aquí, te advierto, no te vas a creer que la he traído de Madrid ni de Barcelona ni de nada. Pero me ha parecido... Comercio justo. Sí, ¿eh? Ah, eso está bien, eso está bien. Oye, mira, yo te digo una cosa. Tengo aquí como unas cosas apuntadas, pero en tu caso no sirve de nada, ¿no? O sea, tú tienes que hablar de lo que te dé la gana y el rato que quieras, y yo cuando vea que es el tiempo de acabar, nos vamos. ¿Te parece un poco el planteamiento de la entrevista? ¿Cómo me encontráis? Porque hace mucho que no me veis, ¿eh? Sí, guapo, guapo. He hecho un esfuercito, ¿eh? ¿Qué es el esfuercito? Pues que me he vestido de niña escolar, de como si fuera al colegio, pero con escotillo, un poquito de cosa aquí. Oye... Me he puesto un poco de color porque ya veo que tú moreno no eres, sino que te ponen un... No, perdona, yo soy también moreno, aparte de... Sí, yo soy moreno, soy de cetrino. Es que los cetrinos en invierno sois muy jodidos. Es verdad. Porque tenéis un color oliva horripilante. Sí, sí. Entonces ahora he visto que, ¿sabéis lo que hace? Sí. Le hacen como si fuera un spray moreno. Un estucao. Un estucao. Sí, sí, sí. Entonces yo he dicho, yo quiero el estucao de Andreu. Pero oye, ¿quién Telecinco nos maquillaban o qué? A mí no me hables de Telecinco ahora, ¿eh? Que estoy en cero, ¿eh? Bueno, es que además intentar acertar en la trayectoria de Mila es toda una aventura. Porque estábamos en maquillaje y le digo, oye, tu primer programa en el 82 y... Pero, ¿qué dices? En el 71, 78. ¿A ti te gusta que te recuerden la historia televisiva? Sí, me encanta. Está bien, ¿no? Pero soy una yaya y yo tengo pa' dar y vender. Pero que te has quedado como la más veterana de todos en activo, a lo mejor. No creo, ¿no? María Teresa. En activo, digo, ¿eh? No, 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 no. María Teresa Campos, por favor. Es verdad, tiene programa, tiene Las Campos, sí, sí, sí. O sea... No harías nunca un reality. ¿Sabes que me propuso hacer un programa con ella? ¿Sí? ¿Qué me dices? ¿La del medio de Las Campos? Hubiera sido. ¿No? Sí, 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 sí. María Teresa es una tía... Chapo. Es una tía muy buena. A mí me hace gracia, es una persona entrañable. Yo la quiero muchísimo. Ya, ya, ya. Ha hecho por mí lo increíble, porque esas van siempre con tacones. Y yo desde hace un tiempo voy sin tacones. Y entonces, cuando iba al programa suyo, ella se ponía zapatillas de deporte. Pero de oro. ¡Onda! Entonces yo le decía, bueno, María Teresa, vale. De oro. Como una rapera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo me tiraba al suelo. Al suelo, ella se tiraba al suelo. Y ahí yo creo que viene la idea de hacer un programa juntos. Oye, antes de que pasen un minuto más. ¡Sois buenísimos! ¡Sois buenísimos, banda! Pero apoteósico, apoteósico. Impresionante. Y mira que a mí la música, en plan, excesiva, no me gusta. Pero si sois buenísimos. Música excesiva. Me ha gustado ese concepto. Sí, porque ya sabes que ahora se pone música ruido en todas partes. Ya, es verdad. Y no, 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 no. Oye, lo que sí que me preocupó un poquito es cuando dejaste Gran Hermano, aunque no vamos a hablar de Telecinco, y dijiste, hasta aquí he llegado. Y dije, ¿qué pasa aquí? La Mila, que siempre está activa, que no se cansa, que se reinventa, se acabó. Pero luego dijiste, en el programa este de Running Show, No, Running Show, no. No metas la pata, por favor, que pareces el del hormiguero, ¿eh? No, perdona. Perdona. Fuiste al programa Running Show. Ya, pero al que se lo dije, el primero fue a mi Jesús. Sí. Jesús Calleja, allá arriba. Que sí. Ah, que le dijiste que querías volver. No, le dije. A pesar de que me ibas a preguntar por lo mal que estaba. Es que no me dejas acabar. Por lo mal que estaba. Ah, perdón. Me pegas la bronca y no me has dejado acabar. El programa es mío, ¿eh? Aquí mando yo, ¿eh? Sabes que el que dice eso va de culo, ¿no? Como temblando, ¿no? Con la Mila, ya lo sé ya. El que dice eso, fatal, ¿eh? Dijiste en el programa de Raúl, al que todos amamos, que me gustó mucho verte ahí. Vamos a ver el vídeo. Mira, mírala. Mira la Mila. Cuando tengo delante de mí cámaras de televisión, soy la mujer más feliz del mundo. Entonces, os voy a confesar una cosa. Como estamos en el confesionario, os confieso que sueño con televisión. Me gustaría volver, pero no de cualquier manera. Ahí. Ahí quería llegar. No sé muy bien por qué lo dije, ¿eh? O sea, no te pienses que ya, que iba todo con su punta, porque la gente se cree que hay un plan. Pero no, no, no. O sea, es como el otro día, en otro programa de Juan y Medio de Andalucía, que dije, estoy a punto de hacer un programa que no ha hecho nadie. Me lo acabé y me lo inventé en ese instante. Y entonces me vino Amparo Mendo, que es con quien trabajo, mi jefa de prensa, mi mano derecha, mi todo. Me dice, tú sabes la que has liado, nena. Tú sabes que ahora van a empezar a decir que en qué cadena estás. Oye, pues ha pasado. Esta mañana han dicho que voy a trabajar en la sexta, que voy a trabajar en la antena 3. Y ahora, cuando me vean contigo, Movistar al canto. Claro, claro. Vente aquí, que aquí se está muy bien. Eso me ha dicho Fernando Jerez. Aquí, aquí se están muy bien, muy recogiditos. Hay calefacción, nos pagan. El menú está bien. Y luego os dejan decir lo que os da la gana, porque anda que... Sí, sí, sí. ¿Qué opinas tú de esa situación actual? De donde todos estamos cabreados, atemorizados, pero no, pero sí. ¿Qué está pasando? ¿En general o en el procés? No, no en el procés. Si quieres hablamos del procés, pero en general, ¿no? No, en general yo creo que no. ¿Hay un retroceso de libertad de expresión? Mira, hay mucho lugar común para mí. Porque los que dicen eso, muchas veces no saben lo que es la falta de libertad de expresión. Que yo, por la edad que tengo, sí sé lo que es. A mí me echaron de televisión española. Por simplemente poner en un mapa de Portugal, o país liberado. En el año 73, debía ser más o menos. 73, 74, vivía Franco todavía. O sea, que yo tengo un problema. Y es que tengo una memoria muy, muy fresca de lo que era realmente trabajar en una dictadura. Entonces, a mí me cuesta coger la bandera de que falta libertad. Ya. Porque para mí, aunque hay momentos y hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, yo, por ejemplo, espero que no nos vayamos de aquí sin decir que el día de la huelga de mujeres es definitivamente importante que vayamos todas a la huelga. No, 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 que te voy a... Claro, claro, si quieres hablamos ahora. Ahora. 8 de marzo. Huelga. Porque antes he oído al tontolaba del Hernando. Sí. Sí. Que es imposible superar al tontolaba del Hernando. Y me da igual que me ve llames mañana por la mañana. Portavoz del PP. Me la sopla. Quiero decir que ha dicho unas cosas... Sí. Que hay que ir con cuidado porque... Porque, 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 porque... Es que da igualito el imitador. Es perfecto, es perfecto. Pero ayer, precisamente, vino Gemma Nierga y está el tema muy caliente. Ay, Gemma Nierga. Esa sí que le ha pasado más, ¿ves? Pero esa no es un problema de libertad de expresión. Ese es un problema de empresa. Sí. De avaricia de la ser. Así, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué opinas de Cebrián? Uf. Os he oído, uh, uh, por todos lados. Bueno, es un señor que tiene una empresa. A ver, ¿qué no pasa? Ya, pero no, no, no. El Juan Luis que yo conocí en el despacho del país hace muchísimos años, que fui, además, una vez con Antonio Senillosa. ¿Tú te acuerdas de quién era Antonio Senillosa? Porque aquí todos estos que no tienen, todavía están con el biberón en la boca, no sabían quién era Antonio Senillosa. Sí, 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 sí. Pero me llegó. Y entonces, que era un político, tal, tal, UCD, no sé cuántas. Era un tío con una garra y un periodista total. Pero Juan Luis se ha convertido en un avaricioso. El dinero para mí, el dinero para mí, el dinero para mí, todo para mí. Ya. Entonces, a mí ese Juan Luis ya no me interesa. O sea, me interesaría hablar con él, porque hablo con todo el mundo, no hay problema. Pero yo, el que amaba, era el Juan Luis Cebrián, que empezó el país, que vivió momentos muy difíciles. El empresario, francamente, no me interesa. Entre otras cosas, porque no hace más que perder dinero. Oye, pero la codicia los persigue a todos. ¿Quién es inmune? ¿Tú no te consideras codiciosa? A pesar de lo que han dicho, que yo no había hecho gran hermano por dinero, que es mentira podrida total. Sí. Me dolió mucho eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Me dolió muchísimo porque es mentira. Sobre todo porque es mentira. Entonces, no soy codiciosa. Ya. ¿Tú te crees que es codiciosa una chica como yo? Que empieza gran hermano en el año 2000. Monta el pifostio, la empresa, Zeppelin y Telecinco. Ganan dinero a las puertas con ese gran hermano de éxito, con la gente detrás, maravilloso, que los quiero, que me los como a todos, a los concursantes y a los espectadores y a todos. Y resulta que yo, durante 16 años, es que no me suben ni un día el sueldo. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible esto? Porque tampoco es que diga que me tienen que doblar o triplicar en función de lo que yo he dado a ganar. Pero sí, hombre, un poquito, una ilusión, algo. ¿Ni el IPC? ¿No te subieron el IPC? Mira, mejor hablamos de otro tema. Porque yo, en realidad, me fui de gran hermano no por dinero, sino por enfermedad. Sí, ¿eh? Bueno, estabas mal, ¿no? De alguna manera, tu cuerpo y tu cabeza te decían, vale, ya, ¿no? Pues está. Llevaba dos años en el que, la gente, no os lo vais a creer esto, porque se lo dije a Jesús Calleja y lo he dicho a Jorge Javier, por cierto, estuve viendo ayer a Jorge Javier en el Teatro Tivoli en Madrid, no te lo pierdas, ¿eh? Sí, ¿eh? Por favor, es genial, es un espectáculo divertidísimo. ¿Un referente teatral, podemos hablar? No, referente teatral no, ni musical, pero es un tío... Tú le conoces más. Espera, que te digo, es un valiente. Sí. Y a mí la gente que se atreve a subir a un escenario, a hacer cosas que no son excesivamente lo suyo, pero que lo intenta aprender, me parecen geniales. Yo me lo pasé en grande, me reí muchísimo. Trabaja con una catalana de Girona. Sí. Que se llama Marta... ¿Sabes quién te digo? Ostras, no. Es que no he tenido tiempo de ir a verlo. Bueno, pero en la Cunecio sé que están en la chulura, ¿no? Bueno. Ahora voy a hablar en catalán, la vida es alucinante, ¿eh? ¿Marta Rivera? Sí. Me la han apuntado. Marta Rivera. Marta Rivera. Oye, una crack de la música. Vale. Y él se atreve a cantar canciones a dúo con ella, que hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero qué me estabas contando antes de... Te estaba diciendo que a él le dije... Ah, sí. Ha habido dos personas que les he explicado lo mal que pasé, porque esto es un tema serio que tampoco. Pero bueno, sí lo quiero decir por una cosa. Hay mucha gente que está sufriendo inesperadamente en su vida una depresión. Sí, sí, sí. Si a mí me dicen que la Mercedes que vivía en el mundo, trabajaba como periodista, iba a sufrir todo lo que yo he sufrido con una depresión, es que me lo hubieran tenido que jurar con mi propia sangre. Bueno, pues un buen día, por estrés, otro día por desamor, otro día por miedos, de repente te encuentras en un pozo negro, asqueroso, horrendo, horrible. Bueno, yo hice gran hermano en estas condiciones durante dos años. Eso es muy duro, ¿eh? Y llegué un momento, llegó un momento que mi médico me dijo, se terminó, no se puede seguir. Y entonces me fui. Me fui. ¿Y qué hiciste? Me fui a mi casa. ¿A tu casa? Bueno, me fui a casa de mi madre porque pensé que era donde mejor podía estar y además mi madre es muy mayor. Hay que ver mamá a estas horas, no vas a ver el programa, con lo cual puedo decir lo que me dé la gana. Porque mi madre siempre me dice, ¿y no podrías haberte ahorrado este comentario? Ya. ¿Y por qué eres tan excesiva? Mira, déjame que diga una cosa. ¿Tú la conoces a mi madre? Sí, el día que te vi en Barcelona, que te dije, ven al programa y finalmente así ha sido, te vi salir de la librería. ¿Más Bernat, calle Buenos Aires 6? Sí, me metió la... Y a mí siempre me gusta que un hijo acompañe a su padre o a su madre, ¿no? Pero vi como una dignidad, una señora de 90 años. 91. Y 91 con la mila al lado y a mí me emocionaba un poquito. Y es que me hago mayor también, ¿eh? Es que es una condesa, ¿eh? Cuidado, porque claro. Claro, es condesa. Ten en cuenta que la sangre azul esta que de aquí es azul, ¿eh? Claro. ¿Tú eres noble? Yo soy noble de cojones. Ya. Me encanta el concepto. Bueno, en fin, sé que este es otro territorio común, pero nunca destacamos lo suficiente a nuestros padres con lo que han pasado. Y son como ejemplos con patas, ¿no? En el caso de tu madre también, ¿no? Aprendes cada día con ella, supongo. Hay una cosa complicada y es cuando dejas... Ese es un tema muy delicado de hablar, pero también lo quiero compartir con los espectadores. Y es que hay muchos de vosotros que sabéis lo que es que vuestra madre o vuestro padre de pronto no se acuerda de las cosas. Tiene un problema de falta de memoria, ¿no? Sí, sí. Algunos en un grado muy alto, otros no tanto. Gracias a Dios mi madre no lo tiene muy alto. Pero te puede contar la misma historia cinco veces seguidas. Y ella no se da cuenta porque ella es feliz. Pero tú tienes que tener muchísima paciencia y aprender. Yo, que soy muy impaciente, como ella y como su madre, mi abuela, estoy aprendiendo muchas cosas de Mercedes, quieta, quieta, por favor, medita, reza, pide, por favor, paciencia. Porque se la cogerías y dirías... Y esa cosa, eso sí es un enorme aprendizaje. Y aparte que es verdad que hay un momento en que es maravilloso poderte ocupar. Yo he tenido tiempo para poder hacerlo, combinando la librería más Bernal Calle Buenos Aires 6, ya te digo. Donde... Tú, por cierto, eres cliente. Sí, sí, sí. Yo te compré tres libros. Tengo un libro para ti. ¿Sí? Sí, porque yo cada vez que venga a un programa... Hoy te traigo mermelada. Aquellos tres me los cobraste, también te quiero decir. Hombre, claro. Sí, sí. No, no, bien, bien, bien. No, no. Sí, sí. Además, debo decirte... Debo decirte que compré la trilogía Sexus, Plexus, Nexus y no la había encontrado en ninguna librería de Barcelona. Y allí me dijeron, sí, por supuesto, aquí está. Montse, Montse Serrano te dijo. Y la tengo. Montse Serrano es mi socia, que es una mujer que ama la literatura por encima de todo, que va en una silla de ruedas y es que parece un Fórmula 1. Llega a toda la librería en cualquier momento. Nuestra librería, lo digo para que veáis la magia que tiene, era un sex shop. ¿Qué me dices? Polla va, polla viene. Mira, me parece un buen nombre para un sex shop. Yo no sé qué te iba a preguntar. Ah, bueno, sí, por favor, no te vayáis de aquí sin algún plan. O sea, todo eso pasó, has ganado paciencia, serenidad, te escuchaste bien todo, pero la mila no puede estar en su casa. Pero si tú sabes la que estoy montando. ¿Y qué estás montando? La leche no se puede contar todavía porque soy súper preciosa. Pero no me digas como en Andalucía, no te lo inventes, que sea verdad. Quiero decir, ¿qué te apetece? Eso no se puede preguntar nunca a una estrella como yo, perdón. Ya, claro. Porque nosotras, o sea, la gente como yo, yo, por ejemplo, que estoy deformada por completo por el ego, ¿sabes? O sea, que yo estoy, vamos, yo soy egocéntrica, exhibicionista, a mí, a mí la televisión me ha hecho diferente a lo que me educaron en el colegio, un monstruo. Entonces, no les puedes preguntar a una como yo, porque entonces es peligrosísimo. Ya. Pero si quieres te lo digo. Sí, hombre, sí, yo tengo que preguntarlo. Yo aprendí de ti, que preguntabas todo y no te importaba nada, o sea... Pues mira, yo quiero que me dejen hacer lo que me dé la real gana, en todo momento, en una empresa que no tenga complejos, que me deje hablar con la gente más desconocida. Los conocidos me importan menos, los más desconocidos, pero que estén haciendo algo que merezca la pena para que el personal sea feliz. Esto me interesa muchísimo. Esto es un movistar. Esto es un movistar. Y luego, y luego, escúchame, y luego... Pero no autoayuda, ni gurús... No, 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 bueno, cuidado, cuando estás muy mal la autoayuda es definitiva, pero bueno, es otro nivel. Y sobre todo, y ahora viene cuando la gente dirá, ya está ella hablando de las guarradas de siempre, ¿no? Pero estoy muy preocupada con la caca. Hombre, Mila, ¿en qué aspecto? He conocido a un tío que se llama Xavi Verdaguer. Hombre, yo lo conozco, yo lo conocí antes. ¿Y qué? ¿Te ha enseñado a cagar? No, yo ya venía cagado de casa, pero es un gran especialista. No, no, te quiero decir, espera. No, cuidado, no os podéis imaginar. Es que el Xavi Verdaguer este, que os recomiendo que leáis su libro, su libro yo no entiendo ni una palabra, pero él me dice que me lo va a enseñar, pero este tío te dice, aunque tengas 60 años, si tu madre te dio de mamar, ¿eh? Por la caca. Sí, sí, sí. O sea, analiza todo lo que tienes, ¿eh? Te diré una cosa, qué lástima que nos acabe el tiempo, ya sabía que pasaría eso. Yo vuelvo si quieres, ¿eh? Vuelve cuando quieras. Gracias a Xavi Verdaguer, casi un 90% nació mi hija. Mira, ¿ves? Eso es lo que, pero no te lo puedo desarrollar, ya lo he comprado. Tengo una idea para acabar. Voy a probar tu sabor. ¿Del mío o de la mermelada? De la mermelada. O sea, de alguna manera, esto no lo he hecho nunca en televisión, pero si hay algún momento para hacerlo es cuando viene la mila. Lo que tú me has traído lo voy a probar. Y si asociáramos esto a ti, te diré si estás buena o no. Perdona. ¿A qué sabes? Andreu. Perdón, no lo he dicho bien. ¿A qué sabes? Ten muchísimo cuidado porque yo me desnudo con mucha facilidad. No, no, no. Bien. Madura. Pero energética. Tengo que chupar más. Y con un puntito justo de dulce, pero a la que te acostumbras, te da el ácido. ¿Quieres probarte? Pruébate. A ver, no te he mentido, en serio. ¿A que sí? Oye, esta gente lo hace muy bien. ¿Te identificas con este sabor? Sí, me gusta. Ahora tienes que encontrar tú la tuya para que yo la chupe. Vale. Es justo, es justo. Sí, no digo nada más porque esta tiene que ser la última frase del programa. Mila, es un placer verte en televisión. Gracias, amiga. Volvemos mañana. Chao. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete!